Para comenzar, demos la bienvenida a nuestra oradora, integrante del equipo internacional del Presidente Ejecutivo Internacional 20K, Ceci Benítez. Adelante, Ceci, bienvenida. Ceci, una disculpa, perdón, está apagado tu micrófono. No te escuchamos, Ceci. Ya. Adelante, Ceci, bienvenida. Ok, otra vez. Muchísimas gracias por la presentación. Les saluda Cecilia Benítez desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Estoy sumamente emocionada de poder compartir el día de hoy con ustedes a través de la tecnología y pues bueno, estamos adaptándonos a estos maravillosos cambios, teniendo la oportunidad de podernos conectar tantísimas personas a través de esta llamada. Y pues bueno, yo quiero hablarte acerca de lo que es mi empresa. La verdad es que me siento muy orgullosa de poderlo hacer porque llevo más de 20 años dedicándome a esto. Y la mejor forma de poder yo dar gracias a la empresa de alguna manera es poder compartirla día a día con muchas más personas. Una de las razones más poderosas por las cuales Herbalife existe es por sus grandes productos. Y otra razón muy poderosa es por su gran oportunidad. Pero antes de pasar a eso, yo quiero saber o me gustaría ir identificando a cada uno de los que se están conectando por primera vez. A lo mejor tú el día de hoy te estás conectando porque probablemente dentro de tus objetivos sería elegir cómo y cuándo trabajar, sobre todo en estos tiempos. Porque chicos, de verdad, ya nadie tiene seguro nada hablando de un trabajo. Y yo creo que si tú estás buscando un objetivo muy importante sería el de elegir cómo y cuándo trabajar. Otro objetivo tal vez pudiera ser que quisieras impactar muy positivamente a las personas allá afuera. Tal vez uno de tus motivos puede ser que quieras generar ingresos adicionales. Así que si tú estás buscando ingresos adicionales, estás en el lugar correcto. Si me ayudan por favor con la presentación a ir pasando las diapositivas. Tal vez uno de tus objetivos puede ser el que te quieres ver y sentir mejor. La verdad es que todo el mundo está buscando una forma en la actualidad de ver si sentir mejor. Tal vez otro de tus objetivos podría ser simplemente pasar más tiempo con tu familia y con tus amigos. Yo hace 20 años inicié y la verdad es que cuando yo tenía 20 años esto no pasaba por mi cabeza. Sin embargo, hoy que soy mamá de tres, definitivamente es muy valioso poder tener la oportunidad de pasar tiempo con mi familia. Si le sigues dando por favor a la presentación. Vamos a llegar al último de los objetivos. Perfecto. Antes de pasar a hablarte de lo que es la empresa, me gustaría presentarte a nuestro fundador Marcius. Si me ayudan con la presentación, por favor. Perfecto. Yo con este personaje me siento sumamente agradecida. Me siento profundamente agradecida. Porque aunque tú no lo creas, él diseñó y creó esta empresa por ti y para ti. Por mí. Aunque no nos conocía. Porque él definitivamente pensó en las necesidades que teníamos en algún sector de la población que no teníamos oportunidades. Y yo estoy infinitamente agradecida con nuestro fundador, el cual se dedicó de todo corazón a crear esta empresa. Y no solamente fue el fundador, sino también fue el primer distribuidor de Herbalife. Y en 1980, tan solo él vendió más de 23 mil dólares en el mercado. Es increíble como cuando tú tienes un sueño claro, puedes llegar a hacer cosas espectaculares. Este hombre verdaderamente vino a cambiar las tendencias en el mundo. Tan solo en su primer año de haber creado la empresa, él logró cerrar con 2 millones de dólares en ventas. Esto es muy, muy increíble. La verdad, me encanta saber que estoy siendo parte de esta empresa. Si me ayudan, por favor, con la siguiente diapositiva. Les quiero mostrar, ahí como ven en la diapositiva, cómo desde 1980 que arrancó nuestra maravillosa empresa, ha venido en un franco crecimiento. No hay año que no tengamos crecimiento en esta empresa. Ahí puedes notar los millones de dólares que se venden alrededor del mundo. Y tú puedes ser beneficiado también acerca de esta oportunidad. Una de las cosas que tenemos muy, muy valiosas, efectivamente, son nuestros productos. Nuestros productos no tienen comparación. Y la verdad es que además de nuestros productos, tenemos el respaldo de 40 años ya de la vanguardia. Tenemos 40 años de ser los mejores y operamos en más de 90 países. Esto es maravilloso, chicos. Cuando yo escuché la primera vez de esta empresa, estábamos en tan solo 12 países. Pero te estoy hablando de hace muchos años. Realmente, hoy por hoy, estamos en 90 países. Y esto quiere decir que estamos avalados por los 90 diferentes ministerios de salud de cada uno de esos países. Este es un momento muy oportuno para que tú conozcas nuestra empresa porque además contamos con un sistema de apoyo para entrenamiento y crecimiento personal que tú puedes sacar ventaja de todo esto. Y estos son los hechos de nuestra empresa. La diapositiva que sigue, por favor. Fíjate, te están hablando de 90 países. En la actualidad, hablar de 90 países te da mucha credibilidad y te da sustento de lo que es nuestra empresa. Pero sobre todo, te da la oportunidad de expander lo que es la visión en cuanto a tu negocio. Hoy en día, tenemos la oportunidad de a través de las redes sociales poder conocer gente y tocar a diferentes personas alrededor del mundo. Y esto, honestamente, no hay un mexicano que no tenga un paisano en Estados Unidos, por ejemplo. Y es el momento perfecto para que tú puedas expandir la idea o puedas expandir tu negocio a través de la gran plataforma que tiene Herbalife. Tenemos una excelente plataforma y tú puedes sacar ventaja de esos 90 países y comenzar tu negocio internacional. La que sigue, por favor. Quiero compartirte los siguientes datos. Tan solo en el 2018, nuestros productos han llegado a más de 1.700 millones de consumos de nuestra Fórmula 1 a nivel global. O sea, 1.700 millones de personas que han probado nuestro producto y que están satisfechos con ello. Y pero yo quiero hablarte, la siguiente diapositiva, por favor. Estamos en México y quiero hablarte de los números de México. En México somos más de 800.000 consumidores. Más de 800.000 batidos se consumen todos los días en nuestro hermoso país. Y eso me llena de alegría. Porque la verdad, estamos hablando de que son 800.000 personas que están siendo beneficiadas. Es una de las cosas que me enamoró demasiado de la empresa. Porque no es solamente verlo con un buen negocio. Lo vemos por el lado del beneficio que le podemos dar a la gente a través de nuestros productos. Realmente me siento muy orgullosa de ello. La siguiente diapositiva, por favor. Hablando de 800.000 personas que han tomado nuestro batido, no nos queda más que decir que efectivamente, si te lo estabas preguntando, somos la marca número uno en suplementos alimenticios de México. Y la verdad, que del mundo. Los hechos nos respaldan. La siguiente diapositiva, por favor. Gracias a todos estos consumos, la gente está teniendo resultados. Los resultados son visibles. Los resultados no hay una forma en la que no te puedas dar cuenta de que esto es verdad. Aquí tenemos tan solo dos ejemplos de los muchísimos miles de testimonios que tenemos. Y a través de tantos años. En México ya tenemos más de 30 años que estamos impactando a la gente con nuestros productos de manera positiva. Les estamos ayudando. Los resultados son visibles. Y más allá de lo visible, que es el tocar a cada una de esas personas positivamente. La siguiente diapositiva, por favor. Realmente eso nos hace sentir muy orgullosos. Pero hablando de orgullo, déjame te comento que Herbalife, a través de esos batidos que se ponen en el mercado todos los días, es más, si tú alguna vez has tomado uno, siempre te contribuiste a la Fundación Herbalife. La Fundación Herbalife tiene un propósito muy hermoso. Ayuda a más de 50 países alrededor del mundo y a más de 130 organizaciones a nivel mundial. Y la verdad es que somos de los consentidos. Porque México tiene 40 casas que son ayudadas por la Fundación. ¿Por qué me siento orgullosa? Bueno, me siento muy orgullosa porque Herbalife no se trata solamente de un negocio. Herbalife se trata de ayudar. E inclusive, en este caso, ayudar a aquellos que son menos favorecidos. La siguiente diapositiva, por favor. También contamos con varios patrocinios. La verdad, yo creo que una de las cosas que nos hace diferentes a muchas otras marcas y muchas otras cosas, es que nuestro tipo de atletas no son patrocinados solamente por utilizar una marca en su playera. Nuestros atletas se caracterizan porque verdaderamente son consumidores del producto y tienen resultados con el producto. Yo, la verdad, los considero bastante inteligentes. La siguiente diapositiva, por favor. Así como ellos necesitan cierta personalización en su producto de acuerdo a sus necesidades, tú y yo también necesitamos personalizar nuestro plan de nutrición. Porque todos necesitamos diferentes cosas, porque cada uno de nosotros necesitamos ciertos beneficios que podemos adquirir y tenemos la oportunidad de personalizarlo de acuerdo a nuestras metas y de acuerdo a lo que nosotros estemos buscando con el producto. La siguiente diapositiva, por favor. Así que, ¿qué es lo que tienes que hacer? Lo primerito que tienes que hacer es tomar el producto. Si nunca has probado el producto y escuchas maravillas de él, yo te invito a que empieces a consumir el producto. ¿Por qué? Porque definitivamente uno no puede dar nada que uno no tiene. Lo primero que tú tienes que hacer es tomar el producto y sentirlo en ti. Porque nosotros seríamos incapaces de decirle a la gente que dijera alguna mentira o que exagerara algún beneficio con los productos. Nosotros somos 100% resultado de los beneficios del producto y es a eso a lo que queremos invitar a la gente. A que con su propio resultado se sienta seguro de estar en esta maravillosa empresa. La siguiente diapositiva, por favor. Así que, de alguna manera, queremos invitarte a que tú también formes parte de este maravilloso equipo y que, como yo, te sientas sumamente orgulloso de pertenecer a esta empresa. Porque además puedes tener ingresos extras. Los ingresos extras a todos nos gustan. Así que, la siguiente diapositiva, por favor. Ok, haz crecer tu negocio independiente. La primera vez que yo tuve contacto con esta idea, la verdad es que me causó mucha emoción. Porque yo no podía creer que, de alguna manera, al tomar el producto yo y tener resultados con el producto, yo podía empezar a generar ingresos. A mí me pareció sumamente sencilla esta actividad. Porque la verdad es que yo soy recomendadora nota. Y yo estoy segura que aquí están escuchando muchos que son igual que yo. Recomendadores natos. Todos recomendamos. Miren, más los mexicanos. La verdad es que si conocemos de un buen lugar de tacos, lo recomendamos. Si conocemos o vemos una buena película, la recomendamos. La única diferencia con esos productos o servicios a Herbalife es que no nos dan absolutamente nada. Es más, no nos dan ni las gracias por recomendar cierto jabón de ropa. O por haber recomendado alguna buena película. Sin embargo, cuando yo empecé a generar mis primeros ingresos a través de recomendarle a la gente lo que yo me estaba tomando. Porque ellos se querían ver y sentir igual que yo o igual que alguien de mi familia. Y lo único que yo hacía era decirle qué estaba tomando. Así, digamos que empezó a generarse un negocio de manera muy natural. La siguiente diapositiva, por favor. Bendito sea Dios, tenemos diferentes herramientas. ¿Y por qué digo bendito sea Dios? Porque si a mí me hubieran dicho que yo tenía que ser de cierta forma o tener ciertas características o habilidades para poder formar parte de esta empresa, a lo mejor me hubiera descartado. Y la verdad, te soy honesta, originalmente sí me descarté. Porque yo veía este negocio porque mi mamá fue la que inició. Y entonces yo creía que este negocio era únicamente y exclusivo para las señoras, para las amas de casa. O era un negocio de señoras. Yo había crecido con la creencia de que yo tenía que estudiar y tener una carrera y obtener un empleo y dedicarme 40 años a ese empleo. Cuando yo conocí las diferentes herramientas de la empresa, me fascinó. Porque tenemos diferentes herramientas. Ahí en la diapositiva tú puedes ver alguna de las imágenes donde te estamos hablando de las diferentes formas de hacer este negocio. ¿Le pueden avanzar a la diapositiva, porfa? Una forma de hacer este negocio es con un club de nutrición. El club de nutrición, yo creo que hoy por hoy es la herramienta número uno en México. Porque la verdad es que el mexicano es sociable. El mexicano todo el tiempo está buscando de qué manera estar con alguien más. Donde puedas compartir, donde puedas platicar, donde puedas hacer un momento social. Pero a la vez puedas estarte nutriendo. Es el mejor concepto hoy por hoy de las herramientas. Sin embargo, si tú te consideras una persona no muy social como lo era yo, tenemos muchas otras herramientas. Por ejemplo, yo te comentaba, o no sé si ya te comenté, pero toda mi familia nos dedicamos a esta maravillosa actividad. Y por ejemplo, en casa mi marido es el rey de los clubes. Ama estar en los clubes de nutrición. Es súper sociable. Él también se dedica a esto de tiempo completo. Y la verdad es que es maravillosa la oportunidad que tienes de poder compartir este negocio de una manera social, de una manera en forma de fiesta. Tenemos retos de peso saludable para esas personas que están buscando específicamente un resultado que es eso. Tenemos encuestas de evaluación corporal. La que sigue, por favor. Tenemos charlas caseras. Y yo me quiero detener un segundito en esta herramienta, porque esta herramienta fue con la que yo inicié, con la que me sentí muy cómoda, porque yo determinaba en qué momento y en qué horario yo podía ir a platicarle a algunas personas qué era lo que yo estaba haciendo y cómo me sentía. Y cómo les podía ayudar. Ponía un horario, ponía ciertas fechas y yo podía asistir a darles las charlas caseras. Pero qué increíble es el destino, porque hoy, ahora que soy madre de tres hijos, sigue siendo mi herramienta favorita, porque me permite poder trabajar de medio tiempo, estar con mis hijos, poder disfrutar de ellos, poder estar con ellos en su crecimiento y además poder seguir compartiendo esta oportunidad a través de las charlas caseras. ¿Y qué creen? Ahorita con la cuarentena, las charlas caseras virtuales son lo mejor, porque a través de un video como el de ahorita, les explico un poquito de lo que nosotros hacemos y la verdad es que es una manera muy sencilla de poder llegar a diferentes personas. Tenemos también fiestas del cliente. Las fiestas del cliente me encantan, porque ahí escuchamos un montón de testimonios de toda la gente que está asistiendo las diferentes herramientas. Todo mundo habla de esos testimonios y realmente es una fiesta. Es, yo creo que de mis partes favoritas. Escuchar todos los testimonios de la gente se ha vuelto realmente mi pasión y realmente se ha vuelto también mi visión. La siguiente, por favor. Tenemos también cena de negocios. Eso es para darle ya un toque más formal a nuestra actividad. Yo estoy fascinada, porque de verdad tú no necesitas ser de una forma o de otra. Tú, así como eres, con las habilidades que tú tienes, con tu forma de ser, tú vas a encontrar la herramienta perfecta para ti. Tenemos espacias faciales para todos aquellos que les gusta empezar por verse lindos y que después quieren empezar por mejorar su cuerpo. También podemos utilizar lo que son las redes sociales. Y como ya viste en la diapositiva pasada, podemos llegar a más de 90 países a través de las redes sociales. Y yo creo que hoy en día no hay quien no tenga una red social que esté en un Facebook, en un Instagram, en un Twitter. Todo mundo utiliza estas herramientas. Es una manera de conocer al mundo a través de la tecnología. Y la verdad es que la gente siempre estamos como muy al pendiente de lo que está sucediendo, de lo que está pasando. Y es una manera muy buena de poder llegar a muchísima gente. También tenemos invitaciones y volantes. La que sigue, porfa. Activaciones físicas para todos aquellos que les guste el ejercicio. Y la verdad es que es buenísimo, porque inclusive yo, que yo no estaba nada acostumbrada al ejercicio. Y bueno, cuando se tiene 20 años, no es un tema precisamente que te llame la atención. Cuando ya te empieza a llamar la atención es como a los 40 años, que ya no es un tema de porque me guste, sino porque me conviene. Y el círculo de influencia. El círculo de influencia siempre ha sido básico. ¿Por qué? Porque todos empezamos primeramente con la gente que está alrededor de nosotros. Así que la siguiente diapositiva, por favor. Ingresos potenciales. Aquí habla de generar ganancias por venta directa e ingresos por comisiones, ni siquiera, como yo te decía. La forma directa cuando tú haces llegar el producto a alguna persona. Y la forma indirecta que es a través de tu grupo de distribuidores y amigos que se empiezan a recomendar de boca en boca y que la gente te empieza a recomendar porque tú empezaste a dar excelentes resultados a través de los beneficios del producto. La siguiente diapositiva, por favor. Tenemos cinco maneras diferentes de recompensa de la empresa. A mí me encantó ver esta parte porque en un principio yo hacía medio tiempo. Yo estaba estudiando y me encantó la primera forma de pago. La primera forma de pago es la venta de productos directamente. Como bien te decía, a mí se me facilitó muchísimo porque realmente yo no sentía que estaba trabajando. Simplemente me tomaba el producto, me sentía bien. Si algo tengo es que realmente me entusiasma cuando me siento bien. Y me entusiasma cuando me cuentan el cómo se siente. Me mantiene todo el tiempo emocionada el estar escuchando los testimonios de la gente a la que le estoy ayudando. Y eso inevitablemente me hace hablar con más y más y más personas porque esto es como compartir simplemente. Yo no lo veía como un trabajo. Lo veía como la recomendación y luego iba con la amiga y luego la amiga iba con la amiga de la amiga y esto se empezó a hacer mi primer grupo de distribuidores que realmente era pura recomendación. Yo no sentía que estaba trabajando, la verdad. Tenemos otra forma de pago que se llaman las regalías. Las regalías ya las empiezas a generar cuando empiezas a crear un grupo de mayoristas que están más comprometidos con el negocio. Tenemos los bonos mensuales de producción que es ya hablando en una escalera del éxito, tú cuando estás empezando a generar un poco más de responsabilidad y estás creciendo en liderazgo. También tenemos el llamado bono anual de Marquius. Y yo quiero hablarte un poquito de esto. Yo no sé si a ti te pasa como a mí. A mí siempre me ha gustado el glamour. A veces uno cree que uno no merece estar en ciertos lugares por algunas creencias que tenemos a través del tiempo. Pero a mí me encantó el bono anual de Marquius porque es como nuestro mini Oscar. Si alguna vez tú has presenciado lo que es la ceremonia de la entrega de los Oscars, te va a encantar esta forma de pago de Herbalife. Porque no hay nada como llegar a un lugar, a una cena de gala, de reconocimiento, con albombra roja, donde ves limosinas, donde ves gente increíble, donde ves el glamour en todo su esplendor. Esto es como si fueran nuestros propios Oscars. ¿Y a quién le dan ese premio? En los Oscars se lo dan a alguien que hizo un excelente trabajo, que hizo una excelente película o algo así. Aquí en Herbalife no es la excepción. El bono anual se lo dan a una persona que realmente hizo un trabajo extraordinario, pero por haber hecho ese trabajo extraordinario tuvo que haber afectado positivamente a muchas, muchas familias, a muchas personas. Y claro, claro que se merece tener ese trato especial, tener ese reconocimiento. ¿Y qué crees? Además de tener una estatuilla, te dan un cheque. Y eso es espectacular. La que sigue, por favor. Herbalife además te recompensa con diferentes cosas. Entre ellas los viajes. Yo no sé si a ti te pase como a mí, pero a mí me encanta viajar. Amo viajar por todo el mundo. Una de las cosas favoritas que tengo es que me gusta conocer diferentes lugares. Cuando mi familia no se dedicaba a Herbalife, nuestras vacaciones eran muy ordinarias. No conocíamos lo que era viajar en avión. No conocíamos lo que eran lugares de lujo, hoteles atractivos. Y la verdad es que esta empresa nos permitió ver más allá. Nos permitió ver que nosotros teníamos la posibilidad de visitar y vivir experiencias en lugares de ensueño. De ese tipo de lugares que solamente ves en películas. O bueno, con las ideologías que tenía antes, solamente lo veía en las telenovelas. Sin embargo, Herbalife me permitió a través de su empresa que yo pudiera conocer estos lugares. Puedes calificar a vacaciones locales, nacionales, regionales e internacionales también. A mí me encantaron las internacionales. Yo dije, yo voy por todas. No hemos dejado de calificar y todos los años conocemos el mundo. Como bien te decía, mi esposo también se dedica a esta maravillosa actividad. Y realmente es increíble porque él califica, yo califico. Y pues ahora estamos como, bueno, ¿a quién nos llevamos? ¿A qué hijo te llevas tú? ¿A qué hijo me llevo yo? Porque son totalmente pagadas por la empresa. Eso es algo maravilloso que ningún trabajo se consigue. La que sigue, por favor. Como bien lo dice ahí, todo es en base a tu esfuerzo porque todos iniciamos igual. Todos iniciamos, como dice ahí, como distribuidor independiente. Todos partimos de la misma base. Algunos queremos rápido calificar estos beneficios y nos hacemos mayoristas. Yo te recomiendo que te acerques con tu patrocinador, con la persona que te invitó, para que te haga un plan de acuerdo a las necesidades que tú tengas, de acuerdo a las ambiciones que tú traigas. Porque realmente este es un traje que se puede hacer a tu medida. La que sigue, por favor. Ok, construye un equipo de mayoristas. Como bien te decía, la primera forma de ganar era recomendando, vendiendo, ofreciendo el producto. La segunda forma de ganar era a través de las comisiones donde tú y tu equipo de distribuidores empezaban a recomendar el producto y lo empezaban a mover. Pero los mayoristas, que es la tercera forma de pago, que ya empiezas a crear regalías, es a través de un equipo de trabajo de mayoristas. Tú tienes que crear un equipo de trabajo de mayoristas para poder ser beneficiado con estos cheques mensuales. Y realmente es maravilloso. Pero yo te voy a decir una cosa. Ahí es donde a mí se me acabó mi medio tiempo. Yo empecé a ver este negocio mucho más serio y empecé a emocionarme con todos los beneficios que podía obtener conforme iba avanzando en la escalera del éxito. Así que, la siguiente, por favor. Descubrí que Herbalife me daba acceso a la que sigue, porfa, a generar ingresos y ganancias potenciales diarias y mensuales. Que era lo que te decía, ofrecer el producto, ganar mi equipo de distribuidores, ganar comisiones y crear mi grupo de mayoristas con el cual empezaba yo a tener también mi cheque mensual. Esto era maravilloso porque yo tenía una meta diaria de trabajo personal, tenía una meta por equipo de trabajo con mis distribuidores y tenía una meta mensual con mi equipo de mayoristas y eso empezó a emocionarme cada día más y yo quería más y saber más y quería saber de qué manera yo podía seguir escalando. Aquí también tienes acceso a generar resultados personales con los productos y estilo de vida activo y saludable. Aquí te vamos a enseñar en la empresa poco a poco cómo puedes ir mejorando y personalizando según tus necesidades el producto a través de los diferentes entrenamientos. La que sigue, por favor. Aquí no se trata de que llegues y eres perfecto, sino yo nos podría estar en esta empresa. Aquí no llega sabiéndolo todo, pero sí tenemos una plataforma maravillosa en la que podemos adquirir las diferentes habilidades y el desarrollo personal que es sumamente importante. ¿Por qué? Porque a través de la información y la inspiración de muchos de nuestros mentores y maestros que llevan ya muchos años antes que nosotros, que ellos además están dispuestos a compartir. Porque yo te voy a decir, yo no sé si tú conozcas en el mundo en el mundo digamos común a gente que le va bien y que esté dispuesta a compartirlo nada más por compartirlo. Tú estás en una empresa maravillosa y aquí nuestros antecesores, nuestros grandes líderes están dispuestos a compartirte tips y su experiencia para que tú de alguna manera avances más rápido y todo es a través de nuestro sistema de entrenamiento y asistencia. Así que por favor investiga a dónde tú puedes asistir o qué es lo que tienes que hacer para empezar a desarrollar las habilidades para empezar a crecer tu negocio y poder sacar todos los beneficios de esto. ¿La que sigue por fa? Además de que por supuesto generas nuevos amigos. Generas nuevos amigos desde el momento en el que tú le invitas a alguien a conocer tu producto porque la verdad es que es gente que no conocías antes y ahora la estás conociendo y se vuelven tus amigos. Herbalife empieza a permitirte crear además una plataforma de amistad y yo personalmente lo llamo mi familia de sangre verde y la verdad es que me encanta porque Herbalife es fácil, es divertido y es mágico. La siguiente por favor. Aquí tenemos representado lo que es la escalera del éxito. Como bien te decía hace rato todos empezamos exactamente de la misma plataforma. Tenemos la plataforma de distribuidor y si tú viste este negocio como yo de manera muy sencilla de estar recomendando algo que te guste y que te beneficia y tú sientes que tú puedes ayudar a cinco personas por lo menos a que puedan sentirse y verse mejor tú puedes empezar como consultor mayor pero si de alguna manera viste la posibilidad y tu visión es un poquito más grande y te das cuenta que tú puedes ayudar a por lo menos diez personas tú puedes iniciar en tu escalera del éxito como constructor del éxito pero si por ejemplo yo cuando yo inicié yo vi este negocio y me emocioné de tal manera que fui corriendo por uno de mis amigos y le vendí este proyecto le dije es que tú y yo vamos a cambiar el mundo y vamos a poder ayudar a mucha gente y conseguí a mi socio de negocios y entre los dos nos hicimos mayoristas ¿qué te recomiendo? acércate con tu patrocinador acércate con la persona que te invitó a esta charla a esta videoconferencia y pregúntale cuál es la forma más rápida que tú puedes llegar a obtener el beneficio de ser mayorista la que sigue por favor aquí te presentamos la otra parte de la escalera en esta escalera a mí me gusta hacer mucho hincapié porque yo en la escalera pasada estaba estudiando tenía tan solo 20 años y solamente veía este proyecto digamos que de manera chiquita como tiempo parcial pero cuando me empecé a dar cuenta de que aquí se empieza a ganar más dinero estuve comprometida a desarrollarme más estuve comprometida a generar nuevas habilidades en mí a leer a capacitarme y a trabajar más tuve que cambiar muchos hábitos malos que venía arrastrando conmigo y cambiarlos por nuevos y mejores hábitos que me iban a beneficiar como persona y también me iban a beneficiar en el negocio así que a partir del equipo de expansión global yo decidí hacer este negocio como una carrera para toda la vida como quiera yo me iba a dedicar a trabajar todos en esta vida necesitamos trabajar la diferencia es en qué vas a trabajar hace 20 años que yo llevo de trabajar en esta maravillosa empresa y no me arrepiento para nada porque he sido muy afortunada de haber encontrado a la gente correcta al equipo correcto y yo muy inteligente de haber tomado la decisión de hacerlo la siguiente diapositiva por favor ¿cuál es tu próximo paso? tu próximo paso es inscribirte con tu con tu patrocinador con la persona que te hizo llegar esta información ¿cómo es? tú ahorita lo que tienes que hacer es salir corriendo donde quiera que estés con tu cubrebocas y con tus guantes y con Susana sal corriendo y pregúntale a tu patrocinador ¿qué es lo que tienes que hacer para ser parte de esta empresa? te va a ofrecer lo que todos adquirimos de principio tu kit de distribución tu kit de distribución no es otra cosa más que tu número de ID para poder identificar dentro de la empresa que te hace acreedor a ser digamos parte de un club es como si compras una tarjeta de descuento de alguna tienda que solamente obtienes beneficios pero no te obliga a nada pero lo más importante es que dentro de ese paquete viene el producto como bien te decía el producto viene ahí para que tú te lo tomes para que tú tengas resultados porque nosotros seríamos incapaces de decirte qué es lo que debes de sentir y qué es lo que le tienes que decir a la gente nosotros nos valemos de los hechos de los resultados y a través del producto tú solito te vas a dar cuenta de los beneficios que puedes obtener a través de una buena nutrición y eso es lo que tú vas a compartir con la gente y si eres emocional como yo no te va a parar la boca tú vas a querer contar a todo mundo los beneficios que tú obtienes a través de esta nutrición la que sigue por favor chicos este negocio es para todo mundo y vaya que es para todo mundo yo te decía en un principio que yo tengo 20 años de dedicarme a esta maravillosa actividad y mi mamá tiene 29 años así que yo te estoy hablando ya como una segunda generación de esta empresa mi mamá inició hace 29 años ella tuvo sus resultados estuvo espectacular y yo por alguna extraña razón creí que esto no podía ser para mí pero bueno tenía 20 años tal vez la extraña razón era que no tenía por qué trabajar porque me mantenían y ya después cuando descubrí que la que tenía que hacer las cosas por sí misma era yo fue cuando extrañamente descubrí que sí tenía la habilidad de hacer las cosas así que chicos esto es para todos esto es para todo mundo habíamos personalidades de todo tipo habíamos personas que iniciamos de una plataforma diferente a otros pero lo importante es que a pesar de que seamos personas tan diferentes con habilidades tan diferentes todos tenemos exactamente la misma misión que es cambiar la nutrición del mundo que es aportar y beneficiar a los demás con esta maravillosa oportunidad y la verdad es que déjame te cuento que hace 15 años decidí dedicarme el tiempo completo a esta a esta empresa y mi primer equipo de trabajo éramos personalidades totalmente diferentes era mi esposo que en ese entonces era mi novio mi patrocinador que es súper serio y súper formal y no tiene nada que ver con mi personalidad empecé con uno de mis mejores amigos con el cual me hice mayorista que era totalmente diferente entre nosotros otro amigo que conducía un trailer empezamos con una señora de 65 años y con un señor de más de 60 años que estaba desahuciado por un problema en el corazón ese era mi equipo totalmente diferente unos con otros con diferentes necesidades con diferentes personalidades pero con un mismo fin con un mismo sueño hoy por hoy te puedo decir que todos vivimos gracias a esta empresa podemos disfrutar de los beneficios que nos brinda y no es por magia no es por una madrina es por mucho trabajo por disciplina por constancia porque hicimos los cambios porque creímos en este proyecto y sobre todo porque teníamos objetivos claros yo te invito a que la que sigue por favor a que tú realmente aproveches momentos como este créeme una cosa definitivamente hoy por hoy la necesidad allá afuera es crecimiento personal la necesidad allá afuera es muy grande la gente necesita bienestar físico la gente necesita bienestar económico y tú lo estás obteniendo a través de esta oportunidad porque Herbalife es para todos y ahora que más necesitamos de estas dos cosas que es el bienestar físico y el bienestar económico casualmente tú estás escuchando esta oportunidad así que recuerda que estás en el mejor momento y estás en el mejor lugar no te quedes solamente con la idea llévalo a cabo que Dios te bendiga